Mermelada de tomate Ingredientes 2,5 kilos de tomates 450 gramos de azúcar morena 450 gramos de azúcar blanca 2 ramas de canela El zumo y la ralladura de un limón Ponemos la ralladura y el zumo de un limón en una fuente Lavamos y pelamos los tomates Para pelar mejor los tomates los podemos escaldar durante unos segundos Cortamos los tomates en trozos pequeños eliminando todas las semillas que nos sea posible Incorporamos a la fuente con la ralladura del zumo y del limón Una vez pelados y retiradas todas las semillas nos quedan 1,6 kilos aproximadamente del tomate Añadimos a la mezcla los 450 gramos de azúcar morena y los 450 gramos de azúcar blanca Movemos bien toda la mezcla y dejamos reposar unas horas Incorporamos la mezcla a una cazuela y ponemos a fuego lento Añadimos las dos ramas de canela que retiraremos durante la cocción La cocción durará más o menos una hora dependiendo del jugo que tengan los tomates Movemos con una cuchara de madera retiradamente y trabajamos la mezcla hasta que se reduzca para conseguir la textura deseada Una vez que consigamos la textura retiramos del fuego Para envasar la mermelada lo primero que tenemos que hacer es lavar bien los botes o tarros con jabón Aclaramos los botes y los introducimos en una cazuela con agua donde queden cubiertos y los cocemos durante unos minutos para exteriorizarlos Dejamos escurrir y secar en un paño Rellenamos los tarros con la mermelada, puede ser caliente Ponemos la tapadera y lo cerramos muy bien Los tarros rellenos los introducimos de nuevo en una cazuela o olla con agua, deben quedar cubiertos Desde que el agua comienza a cocer debemos mantenerlos unos 20 minutos Ya tenemos listo nuestra mermelada de tomate, ahora bien, podemos decorarlo con nuestras etiquetas Mermelada de tomate, buen provecho